Señor Leopoldino Perea Caicedo, ¿qué opinión le merece el documento emitido por el Ministerio de Hacienda y los comentarios que hay en redes sociales? ¿Usted ha visto que algún hijo le pregunta al padre qué trabajo pasa para traer la comida a la casa? ¿O que de pronto la herencia que ese padre luchó, el que no la haya luchado la cuida, tan pronto se muere el padre de buscar para ir a pilar? No, normal, porque nosotros aquí todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido a través de lucha. Nos tumbaron en el municipio y logramos apararlo. El DANE nos quitó la población y le tocó quedárnosla. Y así por el estilo, el departamento de Antioquia para dar la base catastral hubo que meter una tutela. El IGAP para actualizar la base catastral en Belén de Bajirano, Oriente Blanquilla y Macondo hubo que meter una tutela. Lo que más vale creo es que aquí lo que nos toca es que sentarnos con el Ministerio de Hacienda, hablo de los técnicos del Ministerio del Interior, el Comité Cívico, el Comité Pro Defensa, para aclararles a ellos que es que ni Belén de Bajirano, ni Blanquilla, ni Macondo, ni Nuevo Oriente han tributado para Riosucio. Y por el otro lado invito, más vale, a esas personas que están aspirando a la alcaldía de Belén de Bajirano sin que se haya creado aún el municipio, a que se unan a la lucha, que primero lo creemos todos juntos y ahora sí aspiren. Creo que vamos a salir a iriosos de este caso como hemos salido de todo. Pero desde aquí quiero darles las gracias al Departamento del Chocó, en el caso de los gobernadores, que en todos estos problemas que hemos tenido han estado allí, presentes, sosteniendo el tema jurídico y les aseguro que vamos a salir a iriosos creando el municipio número 31 del Departamento del Chocó.